Desde noviembre del año 2013 a febrero del 2014 se percibió un aumento de medicamentos del 40%. Esto luego por un acuerdo entre el gobierno y laboratorios tuvo una rebaja, un descuento del 20% y aún todavía se sigue negociando el tema este de los precios cuidados en medicamentos. El Estado comenzó a avanzar, comenzó a avanzar ya hace unos años con la ley de prescripción por nombre genérico por el cual el paciente puede solicitarle al profesional farmacéutico diferentes marcas del mismo producto, misma droga, digamos no mismo producto sino misma droga, su presentación y demás, respetando exactamente todo lo que es prescripto por el médico para poder acceder al medicamento si es que no puede hacerlo en una marca determinada. Falta avanzar en esto, ¿por qué? Porque la prescripción por nombre genérico aún no está en los niveles aceptables o deseados para que toda la población acceda a ese bien social. El precio del medicamento desde la industria farmacéutica es muy difícil de establecer. ¿Por qué? Porque depende a quién se comercializa, a quién se vende, tiene un precio para la seguridad social o un precio para los privados. En Argentina tenemos laboratorios tanto nacionales como internacionales de primera línea. Es muy importante que el mercado subsista, pero en los términos de accesibilidad del medicamento a la población. En ese sentido hay que, repito, sin cerrar más el diálogo aún entre el Estado y el mercado, la industria farmacéutica tiene que sentarse en las mesas de negociación para que las farmacias tengan el oxígeno necesario para dar el servicio que tienen que dar, la población reconozca en el farmacéutico un profesional a quien puede solicitarle diferentes marcas para acceder al medicamento y que el Estado pueda desarrollar las políticas necesarias para que la población tenga mayor salud. El tema de la producción pública de medicamentos se reserva en el Estado para las situaciones de no acceso. Hay situaciones de no acceso y lo ha pasado a la Argentina en el año 2001, en el cual el Estado ha tenido algunos laboratorios que han producido medicamentos. Hay diferencias de precios muy importantes, por eso digo, y ha habido acciones de la industria en los momentos en que era muy difícil la situación de la Argentina, en los cuales han bajado, disminuido sus precios en pos del acceso, ha habido bonos, ha habido varias estrategias. Creemos que en este momento hay que volver a ese tipo de situación en donde el diálogo entre la industria y el Estado tenga que darse en pos del paciente. La industria tiene resto para hacer esto, los profesionales médicos tienen la obligación de darle también, y esto es importante, todos los actores nos tenemos que comprometar, los médicos también en prescribir por nombre genérico para que el paciente pueda acceder a la medicación y los profesionales farmacéuticos, en caso de que el paciente no pueda acceder, dar otras marcas más económicas porque todas están garantizadas por el Estado, por ANMAT. ¡Gracias!